Hola amigos, los saluda Ana Alvarado Lipstick Fables y hoy estaremos recreando otro outfit de una celebridad. A varios de ustedes les gustó la recreación que hice de Kylie Jenner, así que hoy decidí hacer uno de Selena Gomez. Desde que vi este outfit me encantó, es súper relajado, súper casual, pero cuando vi el precio de los pantalones que ella andaba puesto, me quería morir. Así como lo había hecho con mi traje de Kylie Jenner, pensé que podía recrear este mismo con $10. Bueno amigos, llegamos a mi local Goodwill y vamos a ver si podemos encontrar las tres cosas que necesitamos para este outfit de Selena Gomez. Estoy feliz porque he encontrado tres opciones para la camisa y como pueden ver en la foto original de Selena, todas tienen este cuello que es como de tortuga, ¿verdad? Este asiento que es la que más se parece por la textura, cómo va, pero bueno, acuérdense que vamos a ver cuál es la más barata y también cuál queda mejor. Esta es mi favorita asiento que es la que más se parece. Para el clima de Miami, esta está mucho mejor. Bueno amigos, creo que voy a tener que subir el budget de mi reto a $15 porque solo la camisa me costó $6. Todavía falta el jacket y el buzo y yo me imaginé que no iba a encontrar todo aquí porque el buzo es un color tan particular, ese verde que está bello, el original. Pero si lo voy a tener que subir a $15 ustedes y un jacket, imagínense, un jacket jean. Y para que vean, aquí está $6, eso es lo que pagué. Como pueden ver amigos, la camisa en sí ya estaba bastante carita para el precio de Goodwill, pero es de muy buena calidad y honestamente me encanta, así que por eso la dejé pasar. Pues amigos, me puse a ver en el website de Walmart a ver si tenían de esos buzos porque siento que sí se me va a ser difícil encontrarlo como en un Goodwill o un lugar así. Bueno amigos, estamos hoy en Walmart para ver si podemos encontrar los buzos, perdón, que bien el internet. Voy a ir a la sección de niños porque al parecer está más barato, así que yo espero un 2XL me quede. Bueno, me dicen que supuestamente no han llegado, así que no sé. Tenemos problemas. Lo que me tiene preocupada no es tanto si voy a encontrar las cosas, es el precio de las que lo vaya a encontrar porque el budget ya lo subimos a $15, ¿verdad? Pero sí, estamos preocupación ahora por eso. Hola amigos, pues hoy es domingo y vine a otro Goodwill para seguir buscando lo que falta de mi recreación del traje de Selena Gomez. Me equivoqué de Goodwill, puse una dirección y me trajo a otro Goodwill, pero no importa, siempre aquí quedan hay alía. Lo único que pude encontrar fueron estos que decían 2X. No puedo en realidad aquí ajustarlo. Bueno amigos, me fui porque los pantalones no me tallaban bien, por eso que no podía ajustarlo de la cintura, pero voy entonces a buscar el Goodwill que de verdad quería ir desde el principio. A ver cómo me va. Llegué al lugar que me mandó Google Maps y no, ese lugar solo era para recibir donaciones, así que ahora voy al lugar que de verdad es el Goodwill. Ando por el área de Kendall, paré por ese drive-thru de Starbucks porque solo por aquí tienen un drive-thru, pero allá en la pequeña Mara no tienen eso. Coffee Frappuccino, no whipped cream, no me gusta el whipped cream. Y este es el tall, yo siempre digo el más chiquito, ¿verdad? Este es el size tall. Esta no es la que he buscado, pero no importa. Dice que es un Goodwill Superstore, esperamos encontrar aquí lo que necesitamos. Estos pantalones creo que sí me gustan. Los de ellas son un poquito más high-waisted y me gusta cómo pues sea ahí, o sea, me gusta este acabado que tiene. Para ser un Goodwill Superstore no estaba nada impresionada porque no encontré jean jacket, pero para que vean eso fue lo que me costó 3.21, así que más o menos tengo como 6 dólares, ¿no? Pues no encontré jean jacket, pero encontré este pantalón que yo sé que ya compramos uno, ¿verdad? Pero voy a ir a preguntar cuánto está porque en el otro lugar el ticket azul estaba a mitad de precio. Y si es así, yo siento que este me gusta más el material y se ve más bonito, así que voy a averiguar. Pues amigos, les cuento que el pantalón me salió un 1.61, el único problema es que no puedo hacer ningún cambio aquí. Pero bueno, quiere decir que ahora tengo un poquito más de dinero para el jean jacket y oigan, ninguno tampoco aquí. O sea, no sé qué está pasando en estos Superstores. No sé, ahorita ahora estoy pensando como ir a un Ross y tal vez ver en la sección de sales, tal vez encuentro algo más económico, no sé. Para los que no saben, Ross no es una tienda de segundas, es una tienda hable. Y no sé, por un milagro de Dios siento que puedo encontrar algo que vaya a salir en cien y pico porque eso es lo que me queda ahora que ya compré el pantalón de uno y un cien y pico, uno y un cien y pico, uno y un cien y pico, uno y un cien y pico ya ni sé. Lo único medio parecido es este que cuesta 10.99, o sea, 11 dólares tal vez, si tuviera como un budget de 20 dólares. Ahora que lo subimos, así luce el jacket puesto, en lo personal me encanta. Entonces yo creo que voy a subir el budget a 20, que me parece siempre un precio razonable porque, pues imagínense, no voy a estar por tu Miami. Bueno amigos, aquí está el recibo del jacket, 10.99, o sea, 11 dólares, y más el tax, 11.76. Tuvimos que subir el budget porque definitivamente, o sea, no estaba teniendo hoy buena suerte con el jacket. Amigos, lastimosamente tuve que subir un poquito el precio de este outfit completo, pero honestamente no siento que sea tan malo porque 20 dólares, y no es ni tanto, menos de 20 dólares, todavía es un precio muy económico. La vez pasada no les enseñé cómo hice el corte de algunas piezas, y no crean que se me ha olvidado hacerles el video de cómo hacer los hoyos en los jeans, pero esta vez sí lo grabé para ustedes. En la foto, por lo que veo, es como un crop top lo que ella tiene, entonces más o menos voy a hacerle un hoyito aquí. Solo voy a hacer como una marca. De referencia tengo la foto original, que es la de Selena, aquí a la par. Entonces no está cortado de una manera perfecta. Este es el jacket y el de Selena, por lo que veo, tiene un poquito como, está cortado por aquí con un poco de French. Voy a usar esta regla, entonces simplemente voy a marcar, si tienen otro marcador de otro color será mejor, donde yo sepa que por ahí tengo que cortar. Ahora, para crear el efecto del French que tiene, que me parece que eso es lo que lo hace cool. Vamos a agarrar una pinza, esas son pinzas de sacarse las cejas. Vamos a empezar a jalar amigos. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Me encantó hacer este video para ustedes, me encanta este offer, aunque les digo, no es apropiado para Miami. Bajando haciendo unos mandados en calle 8 amigos, yo quiero que aprecien y espero que se vean como estoy desudada. No olviden suscribirse a este canal amigos y por supuesto dame tu like para saber que este video te gustó. Y si quisieran ver más recreaciones, recuerda dejarlo en los comentarios. Acuérdense también que está la campanita de notificaciones para saber cuándo tenemos un nuevo video, aunque se los recuerdo es martes y jueves. Y aquí les dejo mis redes sociales porque ustedes saben que paso muy activa por ahí, así que agreguenme. Nos veremos en la próxima amigos, un besote a todos, chao.